Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? A ver quién se conecta por ahí, que nos diga cómo nos escuchamos, si nos vemos bien, espero todo bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, hoy vamos a tener una nutricápsula, como siempre les digo, muy interesante, pero yo sé que esta línea les gusta mucho a las mujeres y a los hombres también, ¿por qué no? Les gusta mucho porque es la línea de cuidado de rostro y vamos a esta nutricápsula donde vamos a darle información y el contenido de cada uno de estos nutrientes. Entonces, pues vamos a empezar, vamos a ver, vamos a empezar por el serum, el serum o suero, pero bueno, así es, viene el nombre aquí, del serum. Este es de la línea Proteus, es una línea de grado farmacéutico, es la línea donde también manejamos los colágenos, ¿se acuerdan? Bueno, el serum, ¿qué contiene el serum? El serum contiene alta concentración de ingredientes activos, ¿de qué ingredientes activos? Y estas concentraciones de colágeno hidrolizado, elastina hidrolizada y ácido hialurónico. Y vamos a explicar qué hace cada uno de estos en nuestro cutis, ¿ok? Principalmente. Bueno, el colágeno hidrolizado sabemos que es la proteína más potente que tenemos en el cuerpo, que es la más abundante, que es proteína tipo 1 y es la que le da sostén a las fibras, a los músculos, a los huesos, a las venas, a las arterias, le da fuerza al cabello, a las uñas, etc. Entonces, todo eso es el colágeno. Y el colágeno, obviamente, sabemos sus beneficios estéticos que nos aporta y, pues, está aquí en alta concentración. Y ahorita vamos a ver cómo es su consistencia. También tiene elastina hidrolizada. Para qué nos sirve la elastina, como su nombre lo indica, es la que le da elasticidad, tono a los músculos, a los tendones, a la piel, a los ligamentos. Entonces, es muy importante para que sigamos elásticas y no haya esa flacidez. Entonces, ahí va a estar apoyándonos la elastina y el ácido hialurónico. Las moléculas del ácido hialurónico, también nosotros producimos ácido hialurónico, pero conforme va pasándola el tiempo, la edad, vamos produciendo menos cantidad. Entonces, aquí lo que es muy importante es que ésta va a hacer que se absorba el agua, que se mantenga, que estemos humectadas, que estemos hidratadas. ¿Cómo es su consistencia de éste? De hecho, les muestro el mío. Éste tiene un taponcito, ahí lo vemos, que se quita. Miren, y éste aplicamos directamente así. Y vean, su color es como de color, como un suero, color amarillito, ¿sí? Quizá no se alcanza a ver bien, ahí está, ¿sí? Y lo aplicamos, y lo podemos aplicar en contorno de ojos, en cara, en cuello, en pecho, para evitar eso que les digo que se vea como craquelado. En manos, como lo estoy haciendo ahorita, en manos, lo podemos aplicar en los brazos, en esta zona. Ahora, sí, todo esto podemos aplicar, lo podemos aplicar en los senos, en el vientre, ayuda muchísimo para cuando se baja de peso, cuando después de un embarazo. Se puede aplicar en las caderas, en la entrepierna, la podemos aplicar en todos lados. Ahora, su consistencia es como el colágeno. El colágeno tiende a ser como cuando la grenetina, que es un poquito pegajosita, es así al tacto, pegajosito, pero vamos a dejar que se absorbe en su totalidad y al absorberse ya no vamos a tener esa sensación. Estoy empezando por el suero porque es el primero que recomiendo que nos apliquemos después de que tengamos nuestra cara limpia. Entonces, ya aplicamos el suero. ¿Para qué nos ayuda este suero? Para dar la firmeza a la piel, evita apariciones de arrugas o las desvanece. Estas que pueden estar causadas por fatiga, por el sol, por el estrés, por la oxidación. Repara y nutre las pieles deshidratadas. Cuando vemos pieles que están resecas, también nos ayuda. ¿Por qué? Pues por el ácido hialurónico. Es libre de parabenos. Contiene 50 gramos. Y lo podemos aplicar en el día y en la noche. Después del cutis limpio, lo podemos aplicar. Entonces, este es el suero. Esta es la presentación. Está muy linda. Y salen las gotitas o perlas dosificadoras con este práctico despachador. Bueno, de la misma línea vamos a hablar ahora de la emulsión. Que es riquísima. Que es el que se pondría después del suero. Ya que dejamos que, mire, ya ahorita ya no se siente y se ve el brillo de la piel. ¿Sí? Y ahorita ya se secó y ya puedo aplicar el siguiente. ¿Cuál es el que recomiendo del siguiente? Es la emulsión. Que también es de la línea Proteus, grado farmacéutico. De la misma línea que manejamos los colágenos hidrolizados. ¿Cómo? ¿Qué contiene este? La emulsión contiene alta concentración de colágeno hidrolizado. Es puro colágeno concentrado. Hay marcas muy caras que venden los colágenos concentrados. Y la verdad, están a veces fuera del alcance y no vemos los resultados. Yo te invito a que pruebes realmente esto. Y los que los han probado es una satisfacción al 100%. Este suero, perdón, esta emulsión que contiene únicamente colágeno hidrolizado, pues es lo que nos va a ayudar. ¿A qué? Estamos diciendo que el colágeno es la proteína más importante que produce nuestro cuerpo y que con la edad vamos perdiendo esta producción. Y así como necesitamos tomar el colágeno hidrolizado y que es complemento también de esta línea de cuidado de rostro, pero es la parte interna de este cuidado, bueno, pues aquí tenemos lo que es la emulsión. Puro colágeno hidrolizado en alta concentración. Sin parabenos, 100% natural. Y aquí vemos que también tiene un despachador igual. Tiene uno que les recomiendo que siempre le pongan su taponcito para que no se seque. Y ponemos la gotita, miren, dosificadora. Vean, esta es como una emulsión, como una lechita. Y es riquísimo, de verdad. Y lo aplicamos también. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Este lo podemos aplicar, obviamente, contorno de ojos, cara, cuello, pecho. Lo podemos poner también en vientre para las personas que, como les decía, que han perdido peso y que quieren recuperar ese tono muscular, esa elasticidad, pues es el colágeno. Entonces, ese nos ayuda. La emulsión la podemos aplicar en esta zona también, en la parte interna, para las manos, ¿sí? Y ahorita, y van a ver su absorción. Y este no es nada pegajoso. Este no se siente como el otro. Con el otro, con el que es el suero, inmediatamente se siente la carita, ¿sí? Que se restira. Entonces, bueno, vamos a esperar. ¿Para qué nos ayuda el colágeno? Ya dijimos que le da contención y forma a los músculos, a las venas, a las arterias, a las articulaciones, a la piel, al cabello, etc. Y es muy famoso en esta parte, esta cuestión de la emulsión del colágeno hidrolisado en la cosmética. También contiene 50 gramos de pura colágeno hidrolisado, esta emulsión. Y nos ayuda especialmente a que, a lo mismo, a dar firmeza en la piel, evitar la apreciación de arrugas o las disminuye por fatiga, por sol, por estrés, por oxidantes. Repare y nutre las pieles también, deshidratar así reseca y es libre de parabenos. Entonces, bueno, aplicamos primero el suero y luego la emulsión. Y ahora vamos a hablar de una crema que a mí me gusta muchísimo y que tengo más de 15 años promoviéndola. Es de una científica mexicana y es esta crema que se llama Renove. La presentación en cajita es así, ¿ok? Y aquí está la crema. Esta es mi crema. Esta es muy rica. Puede ser para hombres, para mujeres. La recomiendo a partir de los 25, 28 años, dependiendo del tipo de pieles. Y, porque hay unas más maltratadas que otras, y esta crema Renove la podemos utilizar en cara, cuello y contorno de ojos. La pueden utilizar hombres, la pueden utilizar mujeres. Excelente para personas con psoriasis, para personas con rosáceas, con personas de cutis extremadamente delicado. Es hipoalergénica, tiene un factor de protección solar del 20. Y esta la puedes utilizar, como te digo, de día y de noche. Primero que recomiendo, siempre la limpieza previa de la cara. Con un jabón neutro ponemos el suero. Ponemos también luego la emulsión y luego esta crema Renove. Y hay un video aquí, en Salud Integral para la Mujer, donde les explico cómo cuido mi piel naturalmente y cómo se aplican estas cremas. Pero, hoy estamos dando como la parte técnica de esta línea de cuidado de rostro. Miren, esta es la crema. Es riquísima. Ahorita vamos a hablar de los ingredientes. También la podemos aplicar en manos. Yo esta realmente la aplico de escote para arriba, día y noche. Es mi crema de todos los días. Riquísima, de verdad. Se las recomiendo ampliamente. Y nada costosa a comparación de todo lo que vemos en el mercado. Vamos a ver qué tiene de características principales. Protege y embellece el cutis. Detiene la aparición de arrugas. Regenera los signos de envejecimiento. Aliza las líneas de expresión. Las arrugas y las ojeras. Vigoriza y proporciona firmeza a la piel, cuello, rostro y contorno de ojos. Y me encanta que no debes, ya no traigo yo, por ejemplo, como antes, hace muchísimos años que traía la de contorno de ojos, la crema de día, la crema de noche. Esta es para todo eso. Estimula la producción natural de proteínas de colágeno a través de los fibroblastos que contiene. Proporciona una excelente estabilidad y estado óptimo de hidratación cutánea y de emoliencia. Es que es súper riquita. Y es cinco veces más superando las expectativas de una crema convencional. De verdad, las invito a que la prueben. Ingredientes. Nanocápsulas de germen de trigo, colágeno hidrolizado, elastina hidrolizada, aceite de sésamo, que es el ajonjolí, perdón, manteca de carité, proteína de soya hidrolizada, fosfolípidos y un factor de protección solar de número 20. No contiene parabenos también. Y vamos a hablar un poquito de los fitonutrientes que contiene. ¿Por qué contiene el germen de trigo? Se utiliza la parte del grano más rica de nutrientes y sustancias activas, especialmente las proteínas, los ácidos grasos esenciales, así como el linoleico y el alfa linoleico, que es el omega 3. Y de este también se extraen la vitamina B1, B2, B6, niacina y folatos. La vitamina E que contiene es un excelente antioxidante con minerales, en especialmente esta contiene fósforo, magnesio, hierro y oligoelementos. Además contiene enzimas como el superóxido dismutasa, que da una acción antioxidante a esta crema. Bueno, se las vuelvo a mostrar. Esta crema Renouvelle. El colágeno hidrolizado, bueno, ya lo vimos, ¿no? Refuerza la capacidad de los tejidos para retener agua, dando hidratación inmediata, ocasionando que las células estén debidamente hidratadas y la epidermis se muestre suave y elástica. Esa es su función. Suaviza líneas finas de expresión, arrugas faciales profundas. El colágeno aporta también aminoácidos esenciales que permiten recuperar su compleja estructura y su buena forma en las fibras de elastina de la piel. La elastina hidrolizada que contiene es un super hidratante natural, así como un agente acondicionador y regenerador de la piel. También promueve las células nuevas de la piel, aumenta la función de la regeneración de las células y es esencial para el buen estado de la estructura de la piel, ya que esta elastina se va perdiendo poco a poco a partir de los 25 años. Es importante que por eso a partir de los 25 años ya empecemos a utilizar una buena calidad de cremas como la que es esta. Manteca de karité actúa recubriendo la piel con una película invisible que evita la deshidratación y la protege de los agentes agresores externos como el sol, el viento, los cambios bruscos de temperatura y es muy eficiente en la regeneración de la piel, esta manteca de karité calma las pieles irritadas, además de ser muy efectivo contra el antienvejecimiento de nuestra piel. Es un regenerador celular natural que tiene propiedades suavizantes y reestructurantes de arrugas y estrías, ayuda a proteger la piel de los rayos UV y UVA, aparte de que contiene un protector solar de un factor de protección solar del número 20. Entonces, como pueden ver, es una crema excelente, riquísima. A las mujeres les gusta muchísimo, muchísimo porque por cómo la sienten, de verdad, las invito a que la prueben. Y, por último, otra que es parte de la línea de cuidados del rostro, es esta crema que se llama Nunker, que también tiene componentes naturales, así como los que hemos visto. Esta es la nueva presentación, está muy linda su presentación. Y, esta crema tiene una consistencia más, como les diré, un poquito más espesa. Y, esta, no sé si se alcance a notar que tiene como algunos, algunos puntitos. Y, esos puntitos es porque tiene cascarilla de la nuez, que lo que nos va a ayudar es hacer un poco de exfoliante. Entonces, todas las tres cremas anteriores, el suero, la emulsión y la crema Renouvel, estas sí se pueden poner en contorno de ojos, cara, cuello y escote, además de otras partes de cuerpo que ya mencionamos. Esta crema en particular, que les estoy enseñando, no se aplica en contorno de ojos. Esta es una crema aclaradora, de verdad, con resultados muy buenos, que en los videos que yo les menciono, les enseño fotos mías de cómo estaba antes mi piel, y cómo está ahora después, y qué es lo que hago, porque muchas me preguntan. Esta es la crema que me ayuda a desmanchar, que me ayuda a desmanchar mi piel, y a mantenerla clara y homogénea. Esto es muy importante, porque a veces me dicen, Pero, ¿tenemos que dejar de utilizar la crema desmanchadora? No, o sea, los cambios hormonales, el sol, inclusive las lámparas en las oficinas, el que a veces no utilizamos protector solar, todo esto hace que nuevamente nos manchemos, ¿sí? La exposición diaria al sol hace que se reactive la melanina y vuelvan a salir las manchas. Obviamente no con la misma intensidad, pero sí siempre estamos tendiendo a una, a que nos manchemos, y más en edades adultas. Entonces, yo la recomiendo ya, como dentro de tu plan, de tu cuidado de piel. Entonces, esta es una consistencia un poquito más espesa, y si la sienten, tiene granulitos, que lo que hace es que yo, por ejemplo, cuando tenía en ciertas zonas, que lo van a ver en el video, manchas de sol, de paño, etc., Ahí, entonces, estamos con un poquito más de tiempo haciendo masajes circulares en la zona donde tenemos las manchitas con esta para que se quiten. Excelente para desmanchar también las manos, ¿eh? De verdad, ayuda muchísimo para desmanchar nuestras manos. ¿Dónde la vamos a aplicar? En toda la cara, y si hay manchitas en esta zona. Si no, no es una crema que yo recomiende para cuello. ¿Por qué? Por esto mismo que tiene como tipo exfoliante. Entonces, si no, solamente en cara, y más poner particular atención donde tenemos un poquito más las manchas. Y si no, lo que vamos a hacer es, en las manos, donde tengamos manchitas, y en la zona del rostro donde haya manchitas, y nada más. Vamos a ver, ¿qué contiene? Contiene vitamina E, cera de abeja, cera de candelilla, zinc, cera microcristalina, colágeno, lanolina, magnesio, ácido cítrico, sorbato de potasio, y cascarilla de esta nuez. Elimina el paño, es emoliente, es muy rica, es despigmentante, hidratante, quita manchas, restauradora, también ayuda a atenuar líneas de expresión. Pero en este tipo de líneas de expresión, yo no recomiendo, vuelvo a eso que llamamos a las famosas patas de gallo, no, ahí no, porque es una piel mucho más suave. Y por este exfoliante, sí no lo recomiendo en esta zona. Pero alrededor, todo esto, que es donde se llegan a poner las manchitas, todo eso lo podemos aplicar sin ningún problema. Y frena los efectos oxidantes de la piel. Como les decía, no se usen contorno de ojos, se puede utilizar en cara, en manos y en pecho si hay manchitas. Esta contiene 32 gramos y esta la podemos también aplicar en la mañana y en la noche. Una recomendación. Yo soy de cutes graso en la zona T. Yo, por ejemplo, cuando inicié a usarla, sí me la ponía en la mañana y en la noche, o sea, en la mañana, primero ponía, me lavaba la cara, me ponía el suero, la emulsión y no me ponía, por ejemplo, la de Renouvel más que en contorno de ojos y esta me la ponía en el rostro para quitar las manchas. Bueno, y luego me ponía un bloqueador y luego ya me maquillaba. Como yo soy con tendencia grasa en zona T, sí noté que a mí me generaba un poquito más de brillo, cosa que no nos gusta a las mujeres, nos gustan los cutis más mates cuando nos maquillamos. Entonces lo que hice fue únicamente aplicarme esta crema por las noches y en el día me aplicaba el suero, la emulsión, la Renouvel, un poco de bloqueador y ya ponía mi maquillaje. Y en las noches me ponía esta para desmancharme. Ahora, cuando no llegaba a salir, pues aprovechaba y me ponía todo el día la Nunker y así aceleré el proceso de limpieza de mi rostro. ¿Cuánto me llevó esto? Como alrededor de tres a seis meses. En tres meses yo ya vi un cambio radical y en seis meses ya mi cara estaba totalmente limpia de manchas. Y si quieres comprobar esto, está en el video donde les enseño las fotos que se llama ¿Cómo cuido mi rostro naturalmente? Aquí está en Salud Integral para la Mujer o en el canal de YouTube Naturópata Verónica Bustamante. Así búscanos, busca el video y vas a ver dónde les pongo las fotos de cómo estaba mi rostro y cómo está actualmente, porque ese día estuve totalmente sin maquillaje. Bueno, esta ahorita, cuando la están comprando en esta época a muchas mujeres, les digo, ponte la de... Generalmente mucha gente no está saliendo de sus casas por la contingencia. Les digo, ponte la día y noche. Y están viendo excelentes resultados, muchos más rápido por esta cuestión. Pero hay gente que me dice, a mí me está cayendo de maravilla porque mi cutis es extra seco, está deshidratado. Y entonces se ponen todo lo que les recomiendo, la nunquera al final, un poquito de bloqueador y el maquillaje y para ellas les cae de maravilla porque eran de cutis seco. Entonces, por eso te doy esta peculiar característica que me pasó a mí. Este es un tip que te pasó, pero de ahí en fuera la puedes utilizar día y noche. ¿Para qué tipo de cutis lo recomiendo? Todo esto es para todo tipo de cutis, inclusive para cutis delicado. Lo pueden probar, yo lo vendo para pacientes con rosácea, con dermatitis, etc. Estoy hablando de la Renouvel y estos porque les ayuda a regenerar. Este no lo he probado, sinceramente, en pacientes con rosácea porque es un poco más delicado o en pacientes con dermatitis. Este lo utilizo para desmanchar. Es la crema aclaradora, ¿ok? Entonces, bueno, pues espero que haya quedado clara la información. Ahora, ¿dónde lo consigo? Que siempre empezamos a preguntarnos esto. Aquí en Salud Integral para la Mujer, que estamos en el teléfono 442-344-5781, que nos manden WhatsApp. Hacemos envíos a toda la República Mexicana y estamos en la ciudad de Querétaro entregando en algunas partes de la ciudad sin costo y otras tiene un pequeñito gasto de entrega, de envío, ¿ok? Entonces, pues ya sabes, si quieres más información acerca de esto, estamos en Salud Integral para la Mujer en la página de Facebook. Y búscanos también y suscríbete al canal de Naturópata Verónica Bustamante. Ok, pues muchísimas gracias por su atención. Seguimos trabajando, dando consultas virtuales y presenciales y estamos a tus órdenes. Hasta la próxima.